en los próximos minutos. Vamos a analizar la situación de la epidemia, más cosas también, con Rafael Manuel Ortí. Él es el jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Clínico de Valencia. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y es usted también uno de los firmantes de ese manifiesto que conocíamos este fin de semana. Ustedes mandan, pero no saben, dirigido a los políticos. ¿Por qué se decidió a firmar ese manifiesto? Decir que lo firmamos en nombre de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, que es una sociedad que hemos estado colaborando con el Ministerio y con diferentes administraciones aportando documentos basados en evidencias, pero como los compañeros de otras 54 sociedades científicas firmantes del documento, estamos viendo cómo aquellas recomendaciones que llegan, llegan tarde, probablemente no se aplican de la manera estricta que nos gustaría y, bueno, pues tiene las consecuencias que depara el no hacer medidas basadas en la evidencia y sí con injerencias, vamos a llamarle políticas o de otra índole que probablemente no deberían de ser las utilizadas. Vamos, si le parece, doctora, a repasar algunas de las quejas que ustedes expresaban en ese documento. María. Sí, la importancia del lenguaje, José Luis, y vean ustedes lo claros y lo directos que son los 170.000 profesionales sanitarios que han firmado este documento. El documento empieza así. Presidente del Gobierno de España, presidentes de las 17 comunidades autónomas, señores políticos, en la salud ustedes mandan, pero no saben. ¿Y qué dicen los profesionales sanitarios? Diez puntos. Los van a ver ahora mismo. Y lo dicen además de una manera, ya se lo digo, muy clara. Dicen que acepten, en el punto número uno, que acepten de una vez que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones deben basarse en evidencias científicas y desligadas por completo del continuo enfrentamiento político. En el punto número dos les dicen que acepten de una vez, otra vez, la necesidad de una respuesta coordinada, que sea equitativa, que esté basada únicamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes. Fíjense en el punto número tres. Lo que dicen los sanitarios es, los médicos piden por escrito a los políticos que frenen ya de tanta discusión y pasen a la acción. Dicen que ahora la lentitud burocrática, que aquí y ahora esa lentitud, en resolver temas legales, solo agrava las soluciones. En el punto número cuatro, hablan de la necesidad de un protocolo nacional que, sin perjuicio de que se puedan modificar en algunos territorios, establezca criterios comunes de base solo científica, alejados de las presiones políticas. O sea, que un protocolo nacional. En el punto número cinco, las pautas comunes de actuación. Dicen que estos criterios que son sobre la salud tienen que tener pautas comunes para la prevención, para el manejo de pacientes, rastreo de contactos y gestión de los centros. En el punto número seis, piden a los políticos, y dicen que de ellos solamente depende, una reserva nacional de material para la prevención y el tratamiento de los afectados. En el punto número siete, quizá un llamamiento a futuro, dicen los médicos, los sanitarios, que la autoridad sanitaria establece una prioridad de actuación y que no sean los políticos. O sea, que deben decidir cuáles son las prioridades de actuación con otras, respecto a otras enfermedades. En el punto número ocho, hablan del incrementar los recursos para la investigación, que dicen que es muy inferior la investigación aquí, los recursos para la investigación que en países de nuestro entorno, porque lo relativo a la salud, dicen, solo se puede gestionar desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud. En el punto número nueve, fíjense, aquí hablan los médicos en el nombre de los 47 millones de españoles y especifican también en el nombre de los políticos y de la familia de los políticos. Piden cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. Y en el punto número diez, vuelven a ponerse a disposición nuevamente de las autoridades. Dicen que las sociedades científicas ofrecen sus conocimientos en todos los ámbitos de la salud. Doctor, de los errores que han podido cometer durante esta epidemia los políticos, que expresaba en voz alta, incluso la Organización Mundial de la Salud, no sabemos qué pasa en España, de esos errores, a su juicio, ¿cuáles han podido ser los más graves? Probablemente el más grave ha sido comportarnos como los negacionistas, ¿no? De alguna manera, cuando acabando la primera ola, la OMS nos decía, hay unas líneas que no debemos pasar y si queremos mantenernos estables sin una nueva aparición de rebrotes y de nuevas olas, vamos a hacer lo que nos dice la ciencia de alguna manera. Y yo creo que ahí fue el primer error, el no ser consciente o negar una realidad, una evidencia que era bien clara. Se conocía, se tenía conocimiento de la evidencia científica, pero había un retraso, había una blandura, había una laxitud en la aplicación de las medidas. Probablemente si hubiéramos hecho como Nueva York, como Italia o mejor todavía como Wuhan, intentando ser muy estrictos cada dos semanas cuando veíamos que aumentaban las incidencias, no hubiéramos tenido esta segunda ola que hemos vivido en las últimas semanas y meses. Probablemente esa no aceptación de la evidencia ha sido el problema mayor en el que nos hemos visto inmersos. Doctor, y ustedes también en el manifiesto hablan claramente del enfrentamiento político que todos estamos viviendo. ¿Usted cree que sin ese enfrentamiento político estaríamos también en otro punto? Si probablemente el retraso que se ha producido se hubiera planteado en otro país, donde no hubiera habido un pensamiento en el qué pasará en la otra parte, en el otro gobierno, en el otro punto de vista, y solamente no hubiéramos basado en los criterios sanitarios, probablemente no hubiéramos actuado con tanta laxitud y con tanto retraso. Por tanto, si eso no hubiera sido el motivo de esas discusiones y el motivo de la falta de aplicación de las medidas en el momento oportuno, pues probablemente las cosas fueran diferentes. Recuerdo el décimo punto de su decálogo, ese en el que ustedes le dicen a los políticos les ofrecemos nuestro conocimiento. ¿Les ha llamado en las últimas horas alguno? ¿A usted le consta que ha habido alguna llamada de algún responsable político? En este punto quisiera aclarar, no estamos diciendo que no exista conocimiento científico porque nos consta que todas las administraciones tienen asesores, son compañeros nuestros. La propia Asociación Española de Medicina Preventiva, como decía antes, ha elaborado, ha participado en la elaboración de algunos documentos de recomendaciones. Por tanto, no es tanto un problema de conocimiento en las medidas básicas, sino probablemente en la capacidad de alcanzar consensos. En ciencia las cosas no son siempre blancas o negras, van evolucionando, podemos ir aprendiendo, pero las sociedades científicas tenemos una cierta experiencia en ponernos de acuerdo, primero internamente, después con las sociedades científicas, con las que puede haber alguna disputa en un momento dado, pero al final tenemos claro que el conocimiento científico del momento, el que no podemos refutar en cada fase, es el que tiene que marcar las pautas y las formas de hacer. Y yo creo que ese es el mensaje, no tanto decir que ustedes no saben, apelo, sino que probablemente lo que saben no lo aplican o no escuchan de alguna manera a los que les estamos recordando, que no olvidemos, no son solamente los profesionales, sino yo creo que en este momento toda la población que estamos pendientes de las medidas que se van aplicando. Doctor, y sobre lo que usted está diciendo, en el punto número uno y en el punto número dos, empiezan diciendo, acepten de una vez que para enfrentarse a una pandemia se necesita una base científica, que las medidas tienen que ser científicas. Apelo al sentido común, y que usted corríjame si me equivoco, yo creo que lo que estamos viviendo ahora en Europa, donde hace más frío que aquí, es que están subiendo mucho más los contagios que en las últimas semanas. No sé si aquí, que ahora está empezando el frío, vamos a poder vivir lo mismo. ¿Qué medidas tendríamos que tomar ahora, aquí y ahora, en nuestro país? El frío no es el único factor. Hemos visto este verano que todas las expectativas que teníamos allá por abril, por mayo, de que iban a cambiar las cosas, no se han confirmado. La evidencia nos ha llevado a otra situación. Las medidas que haya que tomar van a depender de cada área geográfica, de cada población, de cada situación concreta, pero sobre todo de qué prácticas de riesgo se estén produciendo. Si analizamos la situación y sabemos que los focos lo tenemos, como ocurrió en un momento, en los trabajadores del campo, con los tempareros que estuvieron en Aragón, pues hemos de actuar de una manera. Si sabemos que están las fiestas de las universidades, podemos actuar también muy adecuadamente. Si sabemos que está en los bares y cafeterías, vamos a hacerlo. Por tanto, yo creo que a bote pronto no sería correcto que yo no utilizara la evidencia del conocimiento local de cada zona, incluso de todo el país con detalle, porque la información la tiene disponible la administración, que este es otro factor que pedimos, que haya transparencia, no solamente de las incidencias, sino de los factores, de las causas que están produciendo la enfermedad y el desarrollo de ella. Es decir, las medidas, yo creo que debemos de plantearlas de una manera más general, que haya un análisis epidemiológico muy detallado de la situación y que esa evidencia nos permita tomar aquellas medidas. Está claro que si son los restaurantes y los bares los que producen o ese ámbito que se relaciona con el 80% de los contagios, pues habrá que hacer a restaurantes y bares. En otras partes del mundo lo están haciendo con índices de riesgo y de transmisión mucho más bajos. Si el problema lo tenemos en otro lugar, pues analicémoslo y actuemos en consecuencia, pero no perdamos el tiempo. Cuando tengamos claro cuál es el motivo del brote epidémico, actuemos en 24 horas. De la misma manera que cuando tengamos a un paciente, un nuevo paciente diagnosticado, y tenemos que hacer un sitio de contactos, hagámoslo en 24 horas, no esperemos 7 ni 8 días. La aplicación de las medidas a nivel individual y la aplicación de las medidas a nivel colectivo tienen sus plazos. Como el paciente que requiere una intervención quirúrgica, no podemos demorarla y esperar a que se complique la enfermedad de base, ¿no? Sería un poco lo mismo. Bueno, hablaba de que a lo mejor hay que cerrar bares y restaurantes, en algunas ciudades efectivamente se está haciendo. Vamos a hablar, de hecho, con alguno de los propietarios de esos establecimientos que ellos lo que dicen es, oiga, si hay que cerrar, por lo menos que nos den una ayuda. Pero antes, doctor, quiero que escuche, no sé si sabe que esta tarde en su comparecencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comenzado con una reflexión que se podría interpretar como una respuesta a su comunicado. Escuche. No estamos haciendo política, estamos trabajando desde la evidencia científica con las mejores recomendaciones técnicas para proteger la salud de los españoles. Ante una extrema gravedad, nosotros protegemos a los ciudadanos. Esto es lo que nos mueve. Y nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Nosotros, viene a decir el ministro doctor, nos atenemos a lo que dicen los técnicos, es decir, estamos haciendo lo que ustedes nos dicen en ese decálogo. Voy a comentarle una primicia que igual ya lo sabe. Hace 14 días, este virus se mueve de 14 en 14 días, que es el periodo de incubación y el tiempo que nos hace aprender. Hace 14 días, prácticamente, mandamos este mismo manifiesto en un lenguaje científico al ministro de Sanidad y también a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Esta información, que pretendía lo mismo que ahora, pues todavía estamos esperando una respuesta por cualquiera de ellos. No vamos a entrar en detalles. El que ahora, desde el propio ministerio, nos den una frase indirecta de este tipo, pues nos hace estar muy satisfechos porque vemos que la intención de este manifiesto COVID que hemos hecho las 55 sociedades científicas, que esperemos que firmen todos los españoles, porque a todos nos afecta, pues va surtiendo efecto. Este manifiesto en este momento tenía una segunda intención, que es llamar la atención de los políticos. Que las administraciones sanitarias no solamente hagan las cosas, sino que sepan que les estamos observando, que estamos pidiendo salud para la población. La salud pública, que es un problema de todos, es cosa de profesionales, es cosa de los políticos, pero sobre todo de los pacientes y de la población, que al final son los que ven de alguna manera cómo se les atiende y que necesitan que se le cubran sus expectativas. Pues ya hemos visto que no les responden los políticos a ese manifiesto, pero que sí les envían mensajes. Ahora lo deseable es que les hagan caso. De verdad, doctor Rafael Manuel Ortí, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que es también jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Legalidad Asistencial del Hospital Clínico de Valencia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros por permitirnos expresar la opinión y dar a conocer el manifiesto COVID. Muchas gracias. Gracias por ver.